Unidense David Copperfield fue acusado por al menos 16 mujeres de haberlas agredido sexualmente y haberlas drogado con la intención de sostener relaciones sexuales, según lo revela una investigación publicada el miércoles 15 de mayo en el periódico británico The Guardian. En el reportaje basado en el Me Too, cuatro de las mujeres exponen que las obligó a tocarlo de forma sexual en el escenario durante sus actuaciones. Además de la declaración de ellas, estas revelaciones se sustentan en informes policiales, judiciales y la coincidencia de los relatos. Los casos comenzaron en la década de 1980 y se extendieron hasta 2014.